DJ Capite, dándote más guaya duro, duro, durísimo ¿Por qué mi amor te quieres alejar de mí? Porque es difícil aceptar, que ayer ya estuve en otros brazos No sigas más, dudando que yo a ti te amo Ay, deja los celos de tanto, que atormentan el corazón ¿Por qué me condenas por lo que pasó? ¿Quién podrá decir que nunca resbaló? O que jamás nunca cometió un error No me juzgues por favor que no eres Dios Hagamos el cargo que nada pasó Y sigamos disfrutando nuestro amor ¿Cómo te atreves a decir que yo? Solo te busco por una razón Que solo me interesa la pasión Y de tu cuerpo seré el dueño yo Mira, mis ojos te pueden decir Lo que muy dentro de mi corazón Tengo guardado para ti mi amor No sigas más dudando que te amo Mi vida por siempre te amaré Olvides que siempre te amaré Mi amor nunca te defraudaré Olvides que siempre te amaré ¿Cómo te atreves a decir que yo? Solo te busco por una razón Que solo me interesa la pasión Y de tu cuerpo seré el dueño yo El dueño yo Roche, y Víctor, y Cioti, En Calo, y de Badén, y Arnén, Zavarón Y al de Marcha, o Alá Música 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 Mike Alberto y Diana Milet Los hijos de Mike Mosquera Dj Capite Un estilo original Recuerda bien que cuando tú me conociste Esa noche tú me dijiste Que mi pasado no importaba Fui muy honesto Y nada a ti yo te oculté Mi vida lo sabes muy bien Porque entonces te mortificas Quiero que recuerdes que te sigo amando Y sé que me amas No puedes negarlo Entonces no sigas con tu inmadurez Cierra tus oídos a lo que te digan Abre el corazón para darte mi vida Y deja ese orgullo que no te hace bien Y no me vuelvas a decir que yo Solo te busco por una razón Que solo me interesa la pasión Y de tu cuerpo seré el dueño yo Mira mis ojos te pueden decir Lo que muy dentro de mi corazón Tengo guardado para ti mi amor No sigas más dudando que te amo Mi vida por siempre te amaré Mi vida por siempre te amaré No olvides que siempre te amaré Mi amor nunca te defraudaré No olvides que siempre te amaré ¿Cómo te atreves a decir que yo Solo te busco por una razón Que solo me interesa la pasión Y de tu cuerpo seré el dueño yo Mira mis ojos te pueden decir Lo que muy dentro de mi corazón Tengo guardado para ti mi amor No sigas más dudando que te amo ¿Cómo te atreves a decir que yo Solo te busco por una razón Que solo me interesa la pasión Y de tu cuerpo seré el dueño yo